El guapanguero llega alegrando a todos con tu grito, anda llévame lejos tu violín, a un diversos a donde el ritmo es a fin, canto unos versos claros a mi princesa, guapanguero rima, asombranos con tu destreza, oh guapanguero rima, asombranos con tu destreza, dibujando alegrías haciendo del tiempo un canantial, guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las princesas de un cagal, de algún amor perdido tal vez y un héroe inmortal. Oigo de aquel verso, poeta del viento, en tu carana ríos, rayes y monte, con tus falsetes largo como sensonte, guapanguero quisiera expresarte a ti mis sentimientos, guapanguero quisiera expresarte a ti mis sentimientos, dibujando alegrías haciendo del tiempo un manantial, guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas y un cagal, de algún amor perdido tal vez y un héroe inmortal. rey del viento del agua, así eres tú, 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 rey del viento del agua, así eres tú.